Estas mentiras te cuestan dinero, te cuestan longevidad, te cuestan salud e impactan negativamente la salud de tu familia. Millones de personas creen estas mentiras y comen y beben cosas que consideran saludables. Pero cuando comprendes la verdad, ganas la habilidad de hacerte inmune a estas mentiras. Al hacerlo, no solo le añadirás tiempo a tu vida, también te ahorrarás a ti y a tu familia mucho dinero. La primera gran mentira es el jugo de frutas. Nos han hecho creer que el jugo de frutas es saludable, porque asociamos las frutas con la salud y la nutrición. Las frutas son saludables, pero el jugo de frutas no. La mayoría de los jugos que compras en el supermercado están llenos de azúcar y saborizantes artificiales. Y solo contienen una porción de las vitaminas y nutrientes que obtendrías de una fruta real. La segunda gran mentira. Compañías como Coca-Cola y su marketing internacional crean una conexión artificial entre su bebida y tu felicidad. La Coca-Cola no es felicidad ni positividad enlatada, es obesidad y diabetes enlatada. Las grandes corporaciones de soda gastan millones de dólares cada año para asociar sus bebidas con felicidad, positivismo, una sensación de aventura y una conexión humana más profunda. Todos esos aspectos nos seducen como seres humanos, pero dentro de cada lata hay venenos que causan estragos en tu cuerpo. La tercera gran mentira. El azúcar. Sí, nuestros cuerpos necesitan pequeñas dosis de azúcar de vez en cuando. Sin embargo, las grandes compañías alimentarias se han dado cuenta de que la cualidad adictiva de los azúcares hacen que cuando agregan azúcar a sus productos no podemos dejar de comprarlos y comerlos. Así que hasta un 70% o más de los productos que compras en el supermercado promedio contiene azúcar. Y el azúcar, según la ciencia moderna, no solo es mala para tu salud, puede ser tan adictiva como la cocaína. Las empresas te hacen adicto a comer más y más. La cuarta gran mentira. La mentira de la soda dietética. En un movimiento brillante tomaron la palabra dieta, una palabra que asociamos con salud, y la estamparon en latas de soda. Está probado que la soda de dieta, en muchos casos, es peor para tu cuerpo que la soda regular, porque afecta a las millones de células en tu intestino que regulan tu biología. La mentira número 5 es el mito del ejercicio. Los estudios modernos muestran que entre un 80 y 90% de tu figura tiene poco que ver con el ejercicio que haces. De hecho, gran parte de tu figura se basa en lo que comes. Las compañías como Nestlé promocionan bebidas como Milo, con estrellas deportivas en su empaque, sugiriendo a los niños en países en desarrollo que beber Milo les dará la energía necesaria para llegar lejos y tener éxito en los deportes. Lo que Nestlé omite es que Milo se compone en un 40% de azúcar. De hecho, para quemar las calorías en un vaso de Milo, un niño tendría que correr dos kilómetros. No es de extrañar que en los países con alto consumo de Milo, la obesidad está en aumento. Estas cinco mentiras fluyen juntas en una hermosa sinfonía. Y nos lavan el cerebro a millones de personas para comer cosas que nos hacen mal. Y gastemos nuestro dinero en grandes empresas que nos hacen adictos a sustancias que destruyen nuestra salud. Y nos lastiman, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y generaciones venideras. La forma de hacer que estas empresas cambien es exponer estas mentiras para que asuman la responsabilidad y cambien sus productos por el bien de todos. La última vez que creamos un video así para exponer las prácticas de Nestlé en Malasia, nos sacaron de cada medio de comunicación en Malasia, porque Nestlé gasta 3 mil millones al año en publicidad. Sin embargo, nuestro video se hizo viral en Malasia, porque los malayos lo compartieron usando WhatsApp. Esto obligó a Nestlé a decir la verdad. En Australia y Nueva Zelanda, Milo perdió sus 4,5 estrellas de salud y se quedó con una sola. En Singapur, Nestlé lanzó Milo sin azúcar. Cuando dejamos de caer en sus mentiras, les quitamos el poder que estas empresas.